Como parte de las acciones de la Estrategia Hidalgo Seguro, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que encabeza Mauricio Delmar Saavedra, ha reforzado los controles de acreditación a empresas de seguridad privada establecidas en la entidad, con la finalidad de garantizar la prestación de sus servicios. Al referirlo anterior, Víctor Aguilar Martínez, director general de la Unidad de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, detalló que desde el inicio del gobierno de Omar Fayad se ha asumido el compromiso de vigilar que las compañías mejoren sus procesos de trabajo en beneficio de la sociedad. Resaltó la importancia de que estas empresas estén reguladas, certificadas y cuenten con la autorización establecida por la entidad, cuya garantía es que los elementos presenten con evaluaciones y registro en un sistema nacional, lo que da mayor certeza del servicio. Aseguró que gracias a las visitas de supervisión que se realizan durante todo el año, son más de 85 empresas registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y 30 se encuentran en proceso de acreditación. Detalló que con el apoyo del C5I de Hidalgo se está desarrollando una aplicación móvil que permitirá facilitar la coordinación con los integrantes de las empresas certificadas ante emergencias, ya que contendrá datos precargados de los puntos donde otorgan servicios para agilizar la atención. Finalmente recomendó a empresarios, comerciantes, instituciones, líderes vecinales y sociedad en general a evitar contratar empresas que se digan prestadoras de seguridad privada que no cuenten con el registro ante las autoridades competentes. Que tengan las empresas certificadas para que tengan la certeza y veracidad de contar con elementos de calidad y tienen un proceso para la evaluación también del C3 que le pedimos a los representantes legales y además de que estamos en contacto con el código H con llamada Segura en un Segurichat que tenemos de empresas de prestadores de servicios autorizados. Tenemos más de 85 empresas que están autorizadas al día de hoy. Tenemos una aplicación a punto de salir gracias a la operación del C5I en la cual vamos a tener pronta reacción porque sabemos dónde es, se acude y se da solución a la brevedad posible. Contratar servicios de seguridad privada autorizados les va a dar una seguridad y una constancia de que van a estar mejor y que tienen todo el apoyo de esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado.